Oye, ya se siente el verano. Ay, sí, güey, gracias al señor. ¿Sí? ¿Eres team verano? Güey, soy team no tener depresión. Y eso es muy importante para mí. Sí. Sí, la blue depression es de la verga. Güey, es que no, neta. O sea, el hecho de poder voltear a tu ventana y ver que hay sol. O sea, ponte que no haya calor. Pero que no esté gris. A mí sí me molesta un poco. O sea, yo que salgo tanto en bicicleta. Ah, bueno, güey. No, pues tú estás jodido. Sí, porque, sí, ya sé, güey. La pobreza. No ha salido de este cuerpo potosino emprendedormente de tiburón. Pito de negro. Hay varias cosas, ¿verdad? En esa, en esa, en esa... No, de hecho, todas son mentiras, excepto la pobreza. Ya sé, güey. Ya sé, ya sé, pero... A ver, yo me voy a trabajar en bici. Este, porque... Pero bici eléctrica, porque primer mundo. ¿Por qué primer mundo? Porque hay que ser pobre, pero pobre con estilo, güey. Sí, sí, sí. Por lo menos es cola de ratón. ¿Cómo es? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Tú decidiste ser... ...burro. ¿Qué? ¿No? Cabeza de... Ojalá no, güey. Eso me gusta más, güey. ¿Qué prefieres, güey? ¿Qué prefieres? ¿Cabeza de león o cola de ratón? ¿Cola de ratón, cabeza de león o p*** de burro? No es el pito de burro, güey. ¿Por qué, güey? Pues no, no me interesa ser un p*** de burro. Ese debe ser uno de los peores trabajos del mundo. ¿No has visto cómo le... ¿Qué te dedicas a hacer burro? ¿Hacer p*** de burro profesional? No, hacer vagina de burro, güey. ¿Qué? O de caballo. ¿Has visto que cuando hacen las cruzas a los sementales... Pues básicamente les ponen como ordeñadoras. Sí, güey. Y alguien tiene que... Y le ponen una pocket pussy gigante, güey. Imagínate tener ese trabajo, güey. Ese y al blooper del porno que le cayó en el ojo. No, güey. No mames. Y el reportero que cayó en mierda también es... No sé qué prefiero. Ahí sí no sé qué prefiero. O sea, no sé si prefiero caerme en mierda o dedicarme a ordeñar caballos, güey. Es que al güey que cayó en mierda... O sea, el güey se puede morir. En este mismo momento podríamos estar hablando de alguien... Digamos que ya salió en el periódico anunciado. Sí, sí. Mi sentido pésame. Ajá, ajá. En el obituario de Perú, güey. O de... No sé, güey. Sí. Tegucigalpa, güey. Ajá. Pero pues... No sé, güey. No sé si te puedas venir por una avenida de caballo. ¿De qué murió? Venida al ojo. No, güey. No, no estás confundiendo al que cayó en mierda, güey. Yo sé, yo sé, yo sé. O sea, me refiero a que... Ah, depende de la presión, güey. Exacto. ¿Qué tal que el caballo no se había venido en seis meses? Uf. Oye, ¿qué te pasó esta semana, güey? Cuéntame. ¿Qué me pasó esta semana? De interesante, güey. La verdad es que no. No te digo que... Ayer quisimos ir al 4-20 y no hubo ni madres. ¿Qué es el 4-20 para los que... Bueno. Para los que hay ajá. Ajá. El que no sepa... El que no sabe... Ajá. Es que aquí hay o dos vertientes. O sabes 100% que es 4-20 o no tienes ni perra idea que es 4-20. Ajá. Y estás en este canal por accidente, güey. También. Porque estabas buscando rezos gregorianos. Y encontraste mamá no lo escuchas. Y terminaste mamá no lo escuchas. Y es lo peor que te ha pasado. Bienvenido. Bienvenido. Pásala bien. Exacto, güey. No, pues el 4-20. O sea, el 4-20, abril 20. Es el día... Pues no sé, güey. A ver, los... Los religiosos de la marihuana me van a decir... Me van a querer explicar cuál es la historia, güey. Pero pues todo el mundo sabe que es el día de... Pues... Al cannabis. Los cannabinoides y la celebración de todo lo que tiene que ver con eso. Fíjate. A ver, vamos a ver. Yo no sabía esto, ¿eh? Y soy un... Día mundial de la marihuana. Y soy un gran fan de la marihuana, güey. O sea, no alcohol, sí a la marihuana. La verdad. A ver, esto empezó en 1971 en San Rafael, en una localidad del estado de California, en Estados Unidos. Cuando un grupo de amigos dio inicio a una costumbre que luego fue asociada al consumo del cannabis. Es todo una efeméride, güey. ¡Claro! Güey, aquí en Vancouver se hacía un evento tremendo. O sea, de verdad hasta se veía turbio el pedo. Sí, por supuesto. O sea, de que era una nube. Porque aparte decían una mamada que era como... Todos agarraron una fumada y todo el mundo era como... Al mismo tiempo. Y entonces se hacía una cosa alocada. ¿No te ha pasado que sales a trabajar o lo que sea, güey, o estás cerca del transporte público? Son las 7 de la mañana. ¿Y apesta a mota? No, jamás me ha pasado en la vida, pero es muy interesante de ver. Gente, ¿quién se marihuana antes de ir a trabajar? Eso está... Está muy rudo, güey. Está muy mal, güey. O sea, ese ya es un grado de... De valeverguismo, güey. Es como así, ah, déjame tomo mi shotsito de tequila antes de ir a manejar maquinaria pesada. Y eso lo he visto. Me hace concentrarme mejor. En el transporte público sí me tocó ver muchas veces gente de construcción que se estaba... Que estaba tomando. O sea, que se compraba unas... Aquí en las tiendas, en las liquor stores, en las tiendas que venden alcohol oficialmente, porque no lo venden en el súper, te venden unas como chiquititas. Sí, unas como shotsitos casi. Como que parecen de juguete. Sí, sí, sí. La pachita. Sí, la pachita. No, pero son como casi muestras gratis. Son súper chiquitas. Son una mini botella. Sí, pero de gratis tienen, este, güey... No, no tienen ni madre. Son bastante caras, güey. De hecho, para lo que traen son súper caras. Se cuestan como 8 dólares. Sí, güey. Ajá. Y son tres tragos. Y sí, son literalmente así de... Es porque se lo echa a tu café, güey. Casi, casi. Que también esa combinación está bien drástica, ¿no? Café y alcohol. Está bueno. Yo lo hice ayer. ¿Eres de carajillos? Sí, güey. Fíjate que yo no... Qué cosa más preciosa eso. O un baileys, un cafecito con baileys. La señora de... Porque tengo 46. No, güey. No, me importa. Un cafecito con baileys y ver la rosa de Guadalupe. No, papá. Oliste al cafor bien duro, güey. Esperando a que llegue tu esposo. Después de la iglesia. Después de la iglesia. Ya cumplimos con Dios. Hora de relajarse en este domingo. Si era bien hipócrita ese pedo, ¿no? O sea, esta gente que va a la iglesia y que... No, yo soy una persona muy buena. Que no sé qué. Llegan a la casa y son unas tremendas mierdas. Porque el Señor me ordenó darte unos vergazos, Guadalupe. No sé, güey. A ver si tendrás que hablar tú más. Yo, la verdad, es que nunca tuve la costumbre de ir a la iglesia en domingo. ¿Nunca te llevaban a ningún lado? No, güey. Bueno, a algún lado sí. Pero no a la iglesia. No, pendejo. Sí, güey. O sea, a me refiero... O sea, ni siquiera estás bautizado. Sí, sí, sí. Eso sí. Pero yo nunca fui a la iglesia. Pues qué bueno. Porque yo no podría hacer programa con alguien que tiene el pecado original. El pecado original sí me lo quitaron. Ese sí me lo quitaron. Bendito Cristo. También hice mi primera comunión. Como a los 15. Pero sí. De hecho, era muy cagado, güey. Porque era puro chamaquito. Y yo, güey. Y todo gran nudo, güey. Así, güey. Este pendejo me dio un 80. Sí, güey. Y siento que seguro a esa edad ya estabas bien pinche grande. Obvio, güey. Y estaba ya del mismo tamaño en el que estoy ahorita. Pina, güey. Y era como así de... Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Su puta. Cuerpo de Cristo. Y el güey. Y yo... Amén. Sí, muy bonito. Pero nada más... Te imagino con tu trajecito blanco, güey. Y no, güey. Sí, mi trajecito blanco. Pero me llegaba a las rodillas, güey. Era una putifalda, güey. En lugar de ser este... Como sotanita coqueta. Pedí la triple XL, güey. Y me llegaba a las rodillas. Es que era... Y entonces parecía yo Hércules, güey. Más que... Tenía como una especie de holanes. Porque era un traje. No era una sotana en sí. O bueno, según yo no es sotana. Igual estoy mal. Pero según yo es un traje completamente blanco. Como del todopoderoso. Sí, sí. Así. Pero con holanes. Y más barato. Pues el mío era una tela blanca. Así, una tela blanca así nomás que caía. ¿Era una toga o qué chingados? Pues quién sabe qué chingados. A mí me dijeron ponte esto puñeta. Así me lo puse. Me da igual. Tenía 15 años. Me daba igual. Yo a los 15 años ya no dejaba que me vistieran. Yo ya decía ya, ya mamá. Ya por favor desvístanme. No, no me vistan. Ya lo que estoy buscando es que alguien me desvistan. Exactamente. Y no ustedes aquí en mi casa. Sí, y no el padre. Y no el padre tampoco. Ya lo intentó. No he querido. No, no estuvo padre. No he querido. No estuvo padre que el padre me vistiera. Esta semana estuve escuchando un podcast que se llama Escándalo Mexicano. Háganse un favor y escúchenlo. Ese sí deja contenido. Ese sí deja un mensaje. Ese sí te enseña algo. No te hace perder una hora de tu vida. Como esto. No, no. De hecho, tampoco te deja algo. Te deja desilusionado de México más. No sé por qué. Estamos hablando de casi todas las conversaciones que uno tiene en el día, ¿no? Viene a colación a lo que tú dijiste. Porque escuché el episodio de Maciel, güey. Ush. Ese es que es impresionante, güey. Sí, se puso fuerte. Yo estuve en una escuela en la cual me invitaron a ser parte de los legionarios. Ajá. Y yo dije, ah, estaría bien chido, porque en realidad lo único que quería era no ir a la escuela. Ajá. Normal. Sí, sí, sí. Pero después me enteré, ya grande, que un padre pidió específicamente que yo fuera. O sea, porque yo dije así de, yo, yo quiero ir. O sea, estabas en el target. O sea, tú sí estabas de que yo me quiero cenar a ese chamaquito de nalgas peludas. Pues yo no lo sé y no tenía las nalgas peludas. Eso sucedió mucho más grande. Es más, si hubiera sido así, ese padre no me hubiera pedido nada. Puede ser. Tienes toda la razón. Güey, es que siempre los padres que iban a esa escuela a dar la misa, era el padre que veías en el club deportivo que tú dices, papi, no que la pobreza, no que la fe. Yo nunca vi ningún versículo en Tesalonicenses 8 que dijera, ir a jugar tenis en el club y tomar cerveza es lo que Dios te pide. Entonces, dale cuenta que fueron a reclutar, bueno, no a reclutar, sino más bien así como de si alguien tenía vocación sacerdotal. Y pues se las llevaban a la SAI, creo que en Guadalajara o en otro, no me acuerdo, en algún otro lado, en otro estado. Pero el caso es que sí era como aparte. Yo dije así de, ah, sí, sí, yo quiero ir con tal de no ir a clases un jueves y un viernes como cualquier otro niño normal. Y después mi mamá me dijo, oye, pero ¿por qué dijiste eso? Porque, o sea, sabemos que tú no tienes vocación. Sí, sí, sí. Porque sabemos que tienes al diablo adentro, hijo de tu mundo. Ay, no, no sé, encajó tanto esa la historia, pero el padre insistió mucho que porque después habló conmigo. ¿Quién, el padre? Sí, el padre me dijo, oye, y este... Siéntate aquí en mi regazo. Y tú, ¿por qué? Bueno, ¿por qué insistes en convertirlo en película porno, güey? Pues no sé por qué te el pidió. Te estoy contando algo bien serio de mi infancia, güey. Casi soy... por un padre. Pues por eso. Ah, no es cierto, güey. Entonces habló contigo. Habló conmigo y me dijo, oye, ¿tú en realidad sientes el llamado de Jesús? Y yo, sí, porque... ¿Pero cuántos días no vamos a venir? Jesús es el de la cafetería. ¿Don Chuy? A cada rato me habla. A cada rato me habla. Ya está listo, pedido cuatro. Cuatro. De hecho, no he ido a pagarle. Dice que ya no me va a fiar. Sí, 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 sí. El de las copias. No quedó en nada, salvo que muchos años después... ¿Qué? No, no, a ver, continua. Sí, sí. Salvo que muchos años después, cuando este padre me entrevistó, como que yo sentí que estaba enojado, pero yo no sabía por qué. Y lo que me dijo mi mamá fue que hablaron a la casa a preguntar un poco de mí. Yo creo que para ver si yo era material de secta o de Suárez. ¿Qué? Sinceramente, güey, no mames. Porque sí le preguntaron muchas cosas de mí. Y dijeron, ah, pues mira, tal vez si está yendo, tal vez tiene la vocación. Sería muy bueno que lo mandaras. Pero que llegó un punto en el que mi mamá dijo, no, no lo voy a mandar. O sea, ya. Déjame en paz, güey. ¿A estas cosas? Pues una vez al año iban a los legionarios. A mí me suena más bien a que te apuntaste, dijeron, ah, vamos a ver si lo metemos al harem, justo. Ahí estás, ahí vas bien. Dije, pero primero vamos a hablar con sus papás. Buenas tardes, señora. Este, hablamos por Danielito, que nos cuenta que él siente el llamado de... ¿De quién? No mames, no escucha el llamado de nadie. No escucha ni a sus papás, cabrón. No sé cómo escuchar el llamado. Va a estar escuchando una voz de un ser m***o. Sí. No, no, señor. Si puede... Tiene calabozo ahí, ahí encierre al niño. Enciérrelo ahí. Es a donde pertenece. Y entonces por eso estaba enojado el señor padre. Porque decía, ¿tú crees que somos pendejos? Sí. ¿Tú crees que ese sándwich que te damos no te lo estás comiendo sin pensar en la virgen? Ay, no sé, güey, pero sí estuvo bien rarito y mi mamá me dijo eso después, muchos años después. Qué cagado, ¿no? Pues sí. No, güey, nunca sabremos si realmente te querían reclutar o te querían violar. Te hubieras dejado, güey. Sería mejor contenido que esto. Sí, sería mucho más serio. Sí. Ay, este... Pues sí, entonces el Día Mundial de la Marigüe... Ya vamos a empezar el programa, güey, ya. Sí, sí, ya, ya. ¿Posimón? Ajá.